Buenas, buenos días a todas y a todos. Doctora, jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Para nosotros es un gusto poder corroborar con esta presencia, pero sobre todo con lo que hoy observamos todos, que la educación es el corazón de este gobierno y que no es una frase, es una realidad. Nosotros hoy miramos este espacio, pero no es el único, como ya se está señalando. Quisiéramos también decir que en estos lugares en los que se están reacondicionando, se están generando las mejores características físicas de protección civil, académicas, de capacitación a los docentes, para que nuestras niñas y nuestros niños de primera infancia, que es de cero a seis años, puedan recibir su formación integral, desde nutrición, los temas de cuidado, de crianza, académicos, que la mamá, que el papá que sale a trabajar sepa que cuando trae a su niño a un centro de educación inicial, lo está dejando en un sistema de educación inicial público de la Ciudad de México, que lo integran diferentes secretarías. Está Protección Civil, está la Secretaría de Educación, de Ciencia y Tecnología, le agradezco mucho al secretario de Obras con el que trabajamos de la mano de manera constante y como él lo señaló, de manera coordinada y con recorridos previos que nos permite tener diagnósticos puntuales antes de que baje la intervención en obras. La Secretaría de Salud, muchas gracias doctora, a nombre de los tutores, de las madres, de los padres, pero sobre todo de los niños, los que son, es el objetivo, es el fundamento y me parece que es la columna vertebral de tu gobierno. Muchas gracias por todo lo que inviertes y lo que haces.